... Yo pienso que más en rojo que en verde ¿Y usted por qué cree que lo hacen? ¿Porque imitan al resto? ¿Porque creen que no les va a pasar nada? No, ver a una persona que atraviesa a una persona, atraviesan todo ... Realmente crucé en rojo porque al mirar me di cuenta que no corría peligro Por eso me atreví Porque lo que a mí, digamos, me certifica es cuando yo miro Cuando yo miro, me enfrento y veo que realmente no viene nada Pero que está mal, está mal Y yo tengo que reconocer mi culpa Pensé que lo hice en verde, no me fijé Siempre lo hago en verde y pienso ¿Qué pasaría si los autos no consideraran el rojo de ellos? Y pasan nomás Los otros, los ancianos, nos debíamos pasar cuando esté apagándose Porque no alcanzamos a pasar, somos medios lentos Estoy apurada Estoy atrasada para llegar a un lugar Principalmente porque venía descuidado conversando Y porque es una costumbre, un mal hábito que se da Porque uno mira para el lado y aunque esté en rojo, igual cruza y si es que no viene nada Que no se debiera hacer, pero uno lo hace inconscientemente de repente Que fue lo que me pasó ahora ¿Por qué cruza con rojo? Porque yo creo que, bueno, aquí en este país falta una cierta cultura Con el tema del tránsito, las leyes del tránsito, el respeto al tema de la vialidad Y... Porque voy apurada Esa es la única razón No, no, yo me di cuenta que el semáforo estaba en rojo Pero vi que no venía ningún auto, por eso crucé Si yo veo que el semáforo está en rojo y no viene nada Casi siempre cruzo, excepto cuando esté con mi hija O veo que cruza otra persona Ah, yo digo, aprovecho a cruzar también Peligro, pero uno como que no En el momento que va cruzando No se capta de eso que va a haber Puede venir un vehículo muy fuerte Eso es lo que pasa No, generalmente cruzo Yo tomo la determinación No me dejo llegar por la masa No, generalmente cruzo